Es un partido difícil, es un partido difícil Recordad que, bueno, al menos yo lo pienso así Que la dinámica del Barça cuando se enfrenta contra equipos exigentes Pues no es la de dar mucho el callo, la verdad No es la de dar mucho el callo Vamos a ver con esta nueva formación, de hecho, de Koeman Con la 3-5-2, a ver si encuentra la llave o no la encuentra directamente Ahí está Messi, pone el remate Uf, coño, a punto de sorprender a Bono y a todos Messi dentro del área, se le hizo de noche Recupera a Diego Carlos Uy, vaya pase entre líneas para Dembélé Dentro del área, Dembélé, remate, gol Gol del Barça Como lo vio Messi a Dembélé entre líneas Se acercó Dembélé dentro del área por la izquierda Remató con la zurda Cruzamos la Bono Marca el Barça Sevilla 0, Barça 1 Puta mierda, tío Da gol por lo que os he dicho, ¿no? Que al final, cuando es una mano rebotada por el propio jugador Es decir, toca una mano, pero rebotada por él mismo No es mano, no es sancionable Esto es para que os sepáis en el reglamento Esto es puro reglamento, pues nada Balón largo arriba para que controle Luke de Jong La perdió en la entrega Ahora sí se anticipa perfecto Gordán Sale Koundé ya, asociado al ataque Cuidado Koundé, hay falta de Messi Y le perdona la amarilla Le va a perdonar la amarilla Hernández Le va a perdonar la amarilla Hernández Porque esto realmente, si no tuviese la amarilla Messi Se la saca Le perdona la tarjeta amarilla La roja, es decir Hernández, Hernández a Messi Porque esto Esta entrada por detrás Cortando un contraataque Salva, salva O sea, es tarjeta amarilla para mí Para mí esto Cortando un contraataque Para mí es segunda amarilla Ya de Messi Pero, si está claro Si, por ejemplo, también Es que vamos con lo mismo entonces Con lo de Casemiro Donde toda la gente Ha estado tanto llorando De que Casemiro merecía la roja Contra la taranta Es decir Para mí la primera amarilla De Casemiro No era amarilla No era amarilla Y la segunda, pues sí La segunda que no le mostro Pues sí que era amarilla Tengo que ver esa jugada de Messi La primera amarilla Si era amarilla o no Pero Si tiene amarilla Esta Este corte de contraataque Para mí era amarilla Messi Frenkie de Jong Hacia el centro Cuidado Sigue con la pelota del holandés Este es Messi La frontal de área Pedri Pedri para Jordi Alba Vamos a ver dentro del área El centro atrás Dembele El remate El rechace De esta el palo Casi marca el segundo El Barça No pudo Finiquitar esa ocasión Los de Ronald Koeman Ya sabéis Al final Fallando Fallando Se acaba pagando O a la pudiera Ahí Uy vaya caño de Jordi Alba Sobre Jordán Cuidado Dembele Cuidado Dembele Cobre como un galgo Con un D pero no la atrapa Dembele dentro del área Dembele El recorte de Dembele La deja para Messi El remate de Messi Arriba Saca rápidamente El Sevilla Por esa banda derecha Suso Se regatea a Pedri También a Jordi Alba Que bueno Suso Por el centro Suso Al corazón del área El remate Fuera El remate De escudero de cabeza Se marchó por encima Del larguero ¿Crees que Dembele Al máximo nivel Puede ser mejor Que Mbappé? Bueno Uy cuidado Gol del Barça Pero anulado Por el centro Leo Messi Cerrado El remate No llegó Araujo Al segundo palo Por los pelos Sacará de puerta El Sevilla Ahí está Oliver Torres Cuidado Nessiri Nessi dentro del área Vamos a ver Puede haber peligro Mete la pierna Araujo El remate Gol Anulado Messi Messi para Es Moriba Que me la paré Messi dentro del área Messi hacia adentro Messi 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 al remate Gol 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 del Barça Gol de Messi A trompicones Gol de Messi A trompicones Y muy bien Ni dais Moriba 19 goles En Liga Ya Messi Me cago en la puta Messi Lo hago así Y aquí Podéis montar Aquí podéis montar Un chalet Con piscina Alrededor Incluso podéis montar Un circuito De atletismo Y aquí Incluso un campo De fútbol Perfectamente Pero Esto se tapa Con el pelo Manejando Uy Que juega ensayada Desde el córner Pogón el centro Al primer Para el remate Si paseo Por el área pequeña El remate De Pau Torres Sacará finalmente El Atlético de Madrid Trigueros La frontal del área Ojito Vamos a ver Gerard Moreno Este es peligroso Para Parejo El remate de Parejo Sin problemas Para Oblak Que le pide más A los suyos Que juego de mierda Del Atlético de Madrid Os lo digo en serio El Atlético de Madrid No sale De su campo No sale de su campo El Villarreal Le está pegando Un baño en fútbol Espectacular Y este equipo Así como está jugando Ni me podría imaginar Que fuese un equipo Que va a ganar la liga Así que yo creo Que si pincha Adiós liga Jugando así Me están demostrando Que no saben aguantar la presión Y si no sabes aguantar una presión No es de club grande No es de club grande No No Uy cuidado eh Que estamos a punto De llegar a los 800 Viene ahí salida Para Correa Correa Con Coque De cara con Saúl Cuidado Saúl Lo puede probar A Senjo A córner La ocasión Más clara Del Atlético de Madrid En 23 minutos Un disparo De Saúl Desde la frontal De la llarrazo Se tuvo que estirar A Senjo A la izquierda Y escupir Ese brano A saque de esquina En fin Saca en corto Del Atlético de Madrid Para Alemar En el pico del área Por el centro A segundo Para el remate Gol No Anulado Anulado Gol de Savic Pitó el árbitro Que al final Esto es gol Tenéis Madriditis Algunos Por favor Basta ya Que estamos narrando Un Villarreal Atlético de Madrid Yo no estoy hablando Ni del Barça Ni del Real Madrid Estoy hablando Del Atlético de Madrid Y Villarreal Por favor Superad la enfermedad ¿Eh? Superadlo Pero si el Madrid Está jugando igual ¿Ves? Aquí Lo madriditis Lo madriditis Lo madriditis Yo hablando Del Villarreal Atlético de Madrid Es que el Madrid El Madrid El Madrid La típica Lagrimilla Esta hecha con el paint ¿No? La lagrimilla Esta azul ¿Eh? De algunos Por favor Superemoslo ¿Eh? Superemoslo Por favor ¿Mañana? ¿Mañana que juega El Real Madrid? ¿Mañana? Ya me hablas De tus lloros Ahora no Tiene nada que ver No tiene nada que ver Es como si en una clase De matemáticas Empieza el profesor Aplicando geografía ¿Vale? O sea No tiene nada que ver Por favor ¿Eh? Por favor Dejad los lloriqueos Para mañana Que juega el Real Madrid Si queréis ¿Eh? Ahí está parejo La pone ¡No! Remata de primeras Remata de primeras Trigueros ¿Qué has hecho ahí? Estaba solo Estaba solo Trigueros Remata Hostia Que codazo ¿Eh? Que codazo De pautores ¿Qué has hecho? Ahí está parejo Pone balón colgado Vaca Dentro del área Cuidado Vaca Línea de fondo ¡El remate! ¡Oblá! Aquí pide mano ¿Eh? Pide mano el Villarreal ¿Eh? Pide mano el Villarreal Esto va a ser analizado Por el VAR Pide mano clara El Villarreal Muy convencido Protestando todo El Villarreal A ver Filtrado para Vaca De momento yo no veo nada Aquí se verá Bueno, está pegado al cuerpo Yo creo que No sé Está pegado al cuerpo ¡Uy! Cuidado ya ¡Felix! ¡El remate! ¡Gol! Manda callar ¡Manda callar ya Félix! Gol del Atlético de Madrid Injusto para mí Pero bueno Así que Bueno Yo de momento me mantengo Me mantengo ahora mismo ¿Eh? De momento Que sí que es penalti ¿Eh? Pues lo dicho Cuidado a la contra del Real Sociedad ¿Eh? Ojito a la contra Balón largo a la izquierda Para David Silva Le dobla a Ollar Zaval Cuidado a David Silva Maneja a Ollar Zaval Dentro del área Pone el centro raso Mete la pierna Nacho Sacará de banda la Real Banda izquierda Tocando al centro para Isco Puede marcar Isco Cuida Isco dentro del área Pero no te duermas Isco Atrás para Modric ¡Qué buena! ¡Modric el remate! Se lo pensó mucho Tenía que haber chutado de primeras ¿Eh? Bien ahí Casimiro recuperando el balón Evitando la contra Sacará de banda La Real Sociedad Creo que tenía que chutar más a puerta Al Real Madrid Es decir Isco Tú también Isco Estaba solo Dentro del área Chuta Ahí chuta Ahí chuta Al final Realmente lo hizo bien Isco Pero hay Modric de primeras Hay Modric de primeras Centro con Lucas Bien Lucas Línea de fondo Lucas Pongo en el centro Globito ¡El remate! ¡El Lorgero lo que ha fallado! ¡El remate de Asensio fuera! ¡No me lo creo que ha fallado Mariano! Ahí está Modric Uy vaya caño Se ha llevado ahí David Silva de Modric Modric En la frontal Por el disparo ¡Modric tapó no! ¡Remiro! Díganse esto Gol de Modric Y vamos Me bajo el prepucio Aquí y ahora Mendy Mendy Balón para Modric Se escapa al control David Silva Isaac le hace un autopase A Lucas Vázquez Un poquito Al contraataque Ahora de Isaac Es muy rápido Se va a ir de Toni Kroos Se va a ir de Toni Kroos Cuidado Isaac Isaac dentro del área Por el centro Isaac Se pasea por el área No había nadie La ventaja es para Nacho Centro para Guevara Balón largo De Silva A la izquierda Para llegar a De Monreal Ahí está el centro De Monreal El remate de Porto ¡Qué golazo! No Y cuidado a la Real ¿Eh? Balón para Isaac No llega ¡Dios mío! ¡Buah! La que ha tenido La Real Sociedad Ahora ¡Croos! El remate Fuera ¡Buah! Ahí está Lucas Por el centro ¡El remate De Casemiro ¡Fuera! ¡Buah! Lucas Por el centro Lucas El remate De Casemiro Lo que ha fallado Lo que ha fallado Casemiro Centro del Real Madrid Dentro del área ¡El remate! ¡Gol! 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 Uno más Me hago una paja Vamos Espectacular Gol del Real Madrid Gol de Vinicius Junior Por la izquierda Se va hasta el pico del área Pico del área, perdón, al pico del córner Uy, que bien la ha hecho la cola de vaca, me en di Pa, Nacho, ruleta de Nacho, ¿qué es esto? El centro al segundo palo Dios, esto llega a ser un gol y me hago un... Me meto mi propio pene en el culo Es que es increíble Bueno, señores Me voy a grabar Que nos dejemos puntos antes del derbi Me mata, tío